Bendición en la Divina Voluntad En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te quiero bendecir con la bendición con que Jesús bendijo a su Madre Santísima antes de comenzar su pasión. Así pues, por medio de la intercesión de la Bienaventurada Siempre Virgen María, Madre y Reina de la Divina Voluntad, te bendí para imprimir en ti el triple sello de las tres divinas personas para que tú resurjas de tu decaimiento para vivir en el Divino Querer. Esta bendición en el nombre del Padre comunique e imprima en tu voluntad el sello de su potencia restituyéndola como soberana de todo. En el nombre del Hijo Jesús comunique e imprima en tu inteligencia el sello de su sabiduría. y en el nombre del Espíritu Santo comunique e imprima en tu memoria el sello de tu amor. Desean restituidas las fuerzas del alma y del cuerpo. seas sanado de toda enfermedad espiritual y corporal y tu alma sea enriquecida y embellecida de todo bien y virtud y para rodearte de defensa contra el demonio el mundo y la carne. Junto con Jesús bendigo todas las cosas creadas por él a fin de que tú las recibas todas benditas por él. Te bendigo la luz el aire el agua el fuego el alimento todo a fin de que quedes como abismado y cubierto con estas bendiciones. Junto con Jesús te bendigo el corazón la mente los ojos los oídos la nariz la boca las manos los pies el cuerpo las entrañas la respiración el movimiento todo te bendigo para ayudarte te bendigo para perdonarte te bendigo para librarte de todo mal te bendigo para consolarte te bendigo para hacerte santo te bendigo pues en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video.